Tú en 1991 ganaste un certamen de tango, tenías 20 años. Sí, sí, sí. Llegaste a Montevideo para dedicarte a cantar tango, porque tú tenés una formación como actriz también. Sí, yo en realidad llegué a Montevideo a la Facultad de Medicina. Nada que ver. Este, no, nada que ver. Nada que ver, pero bueno, yo dentro de mi plan... Pero espera, espera, porque yo conozco varias historias, no, mamá, voy a Montevideo a estudiar Medicina, en realidad vos querías ser cantante de tango. Vos sabés que yo tengo dos amores muy grandes, uno que es la música y otro que es la medicina. Yo de niña... ¿En serio? ¿Todavía? ¿Aún hoy lo sentís así? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho el año pasado, yo tuve que dejar por la carrera artística, dejé la facultad, y el año pasado dije, no, tengo que continuar. Entonces entré y cursé segundo y cursé tercero. Y claro, como que no podían creer que estaba haciendo ahí cursando, pero en realidad es algo que a mí me apasiona y que me gusta muchísimo. Mirá. Como que tengo esas dos corrientes. O sea, que vine a Montevideo a estudiar. O sea, que sos como directo, pero al revés, digamos, ¿no? Después que hiciste la carrera artística, empezaste a estudiar Medicina. Sí, ahora estoy... Que me resulta muy difícil por los tiempos que manejamos. Yo que sé, este año, por ejemplo, que tenemos muchos viajes al exterior, ya no lo voy a poder cursar, entonces como que siempre lo voy dejando ahí de lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que te gusta de la medicina? O sea, ¿tienes vocación de médica? Sí, 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 sí. Tengo vocación, me gusta mucho, y me gusta mucho el estudio de la medicina, ¿no? El análisis, quizá te parezca una locura, pero hay cosas que uno a veces estudia el comportamiento de una célula, por ejemplo, y podés hasta encontrar paralelismos con el comportamiento humano, ¿no? O en la química, por ejemplo, que se encuentra. A mí siempre me quedó que un profesor decía que, bueno, que cuando se van formando los distintos anillos de los electrones y demás, siempre usan el orbital externo y después van hacia adentro. ¿Qué es el comportamiento que uno tiene a veces cuando subo un ómnibus? Viste, vos subís al ómnibus y primero se llenan todas las ventanillas y después, si ya no queda ninguna, te vas sentando adentro. O sea, esos pequeños detalles, ¿no? Maravilla, ¿no? Pequeñas cositas, o yo qué sé, yo siempre le digo a los ingenieros que si estudiaron medicina, el cuerpo humano es una máquina maravillosa que ha encontrado soluciones a cosas que capaz que uno está 3.000 años pensándola y no las resuelve, ¿no? Y la naturaleza las resuelve, ¿no? O sea, me gusta muchísimo. O sea, que vine a Montevideo a estudiar medicina. Bueno, ahí, en ese mismo momento ingreso, me acuerdo que Fernando Ríos, un cantante de carnaval y compositor de carnaval de San José, estaba en ese momento en la Antimurga BSG. Claro. Y dice, mirá que están precisando voces en la Antimurga. Entonces nos fuimos, Claudia Puerto de San José. Claudia de San José también, colega, ¿no? Claro, Álvaro Navia y yo, los tres, fuimos a tomarnos prueba a la Antimurga y quedamos los tres. O sea, que copamos ahí porque estaba Fernando más. Nosotros éramos cuatro maragatos en la Antimurga en ese momento. Y ahí, bueno, comienzo con la Antimurga, se forma la bandita teatrera de la BSG, deja de salir en carnaval y empezamos a hacer obras de teatro. Los papitas y boñatos al horno, los locos y loquitos, sexo, chocolate y BSG. O sea, un espacio y un tiempo en el que yo aprendí muchísimo, muchísimo. Si bien yo ya tenía una formación de teatro con Eduardo Malet, director de teatro en Montevideo que viajaba a San José cuando yo era muy chiquita, con el Flacos Moris y con Carmen Tanco aprendimos un montón. Esa locura, esa locura infame de la BSG. Esa locura. No tiene nada que ver con lo que conocemos de tipo de artista. Nada que ver. No tiene nada que ver, pero yo capaz que voy a develar un secreto y al flaco no le gusta, la disciplina que hay en la BSG es increíble. O sea, todo ese caos aparente es un caos con orden, es un caos programado. O sea, es imposible que vos tengas 25 personas caminando en un escenario y que no se pechen nunca. O sea, eso está... Yo tengo todavía los libros, libros, padernos escritos así, con círculos y diagonales. Para saber cómo había que caminar en el escenario. Claro, vos te armabas tu trayecto, que era tu trayecto de media hora más o menos, con círculos diagonales y rectas y tal, y el otro, el otro, el otro, el otro. Y después había que montar todo eso y que nadie se chocara, por ejemplo, ¿no? O caminar de espaldas y saber... ¿Lo lograbamos? Lo lograbamos, lo lograbamos. De hecho, hacíamos una obra, Papitas y Boniatos al Horno, que duraba una hora diez. Yo hacía, creo que, diez personajes distintos en esa hora diez. Y me daba tiempo de cambiarme, de entrar, de salir. Íbamos a entrenar, íbamos a entrenar a EBU, al gimnasio de EBU. ¿Entrenar para qué? Para estar en estado físico. Qué locura. O sea, nunca ibas a escuchar en escena... Claro, claro. Alguien haciendo esto. Se caminaban tanto. Imposible. Entonces, el aprendizaje es increíble. No, pero, ¿sabés que yo me refería a la estética de la BSG? Sí. Es una estética, en fin, ¿cómo llamarle? Es explosiva, ¿no? Es explosiva, ¿no? Tiene esa cosa explosiva, ¿no? Esa cosa vertiginosa. Marina Mujala, que es intimista cuando está sola, cuando canta sola. Sí, 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 sí. Sí, pero creo que uno aprende muchísimo de esa cosa. De primero, tratar de visualizar y enfocar qué es lo que uno quiere sacar de adentro, ¿no? ¿Cómo lo quiere expresar? Entonces, en eso te da muchísimas herramientas. Después, cuando uno sube al escenario ya no es una voz solamente, es un cuerpo también. Y ese cuerpo tiene que tener una energía determinada para estar ahí y una conexión determinada con la gente, ¿no? Entonces, esa cuestión de estar plantado en el escenario, de manejar una diagonal, el tema de la mirada, el tema de la conexión con el público, todo eso uno lo puede trabajar muchísimo y, bueno, en ese caso el pasaje por la BSG para mí fue fundamental. En el medio de todo eso, con Daniel Mayolo, amigo del alma, adorado Daniel, empezamos a prepararnos, él me empezó a preparar a mí para este certamen, primer certamen nacional de tango que se iba a hacer en el Uruguay, ¿no? Y yo siempre cuento y me da gracia, hasta el día de hoy a veces me encuentro con la señora que me anotó en su momento. Yo llegué y le dije, míreme, y la señora se llamaba Modesta. Yo llegué ahí en el ómnibus, bajé, subí, era en la sede de Joven Tango, ¿me acuerdo? Y le digo, míreme porque yo soy la que voy a ganar, le dije yo a la mujer, ¿no? No, no te puedo creer. Entonces la mujer me dice, ¿pero estás tan segura? Sí, sí, yo estoy segura, usted míreme. El número 210 me tocó, ¿me acuerdo? De 350. Eran unos 350 participantes, más o menos. Y bueno, cuando llegó la final, yo concursé con una canción que se llama Canción de Buenos Aires y con Los Mareados. Esos fueron los dos temas que concursé. Y el último día teníamos que cambiar uno y yo no sabía más canciones, sabía esas dos nada más. Entonces pasé toda una noche... ¿No sabías más tango? No, no. Pasé toda una noche previa con Daniel Mayor aprendiéndome La Última Curda. Y bueno, y concursé con Los Mareados en La Última Curda en la final. Me acuerdo que me olvidé un verso entero. Está la filmación, hago todo un gesto así y sigo. Lo engancho más adelante. Y después el jurado me decía, sí, notamos algo, pero no nos dimos cuenta qué había pasado ahí. Y bueno, y eso para mí fue un punto de inflexión importantísimo. El ganar ese concurso para orientarme ya concretamente dentro del tango. A los poquitos meses estuve cantando antes de la Orquesta Osvaldo Pugliese, que para mí fue como una cosa increíble estar en el teatro, en el Solís, abriendo ese espectáculo. Y bueno, ahí fue como yo dije, bueno, si quiero realmente hacer esto y que este sea mi camino, lo tengo que hacer seriamente. Chau medicina. Chau todo, chau todo. Y me dediqué a la gestación de mi propio estilo, a los arreglos, a la selección de repertorio, a las composiciones. O sea, bueno, a este camino que vengo transitando hace ya... Veinte años. Veinte años. Veinte años no es nada, dicen. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Valera Mujal.